A ver, ¿tú sabes lo que hacía ella? Ella se llevaba una bufanda de cada equipo y se la liaba así por el cuello y se ponía una de Lorenz y una del Cantabria. Entonces decía que no iba con nadie, que jugaran bien sus dos hijos y le daba igual quién ganaba. Y que ella iba con el Albacete, que era el otro que iba a subir, ¿no? Lo que pasa que al final, lo siento por mi hermano, pero es que le hemos ganado dos partidos. ¿Ha habido pique entre vosotros? ¿Hay pique realmente? Pique de verdad no, yo intento decirle cosillas para ver si se pica, porque además le hemos ganado los dos. Lo que pasa es que nunca entra el trapo, se mantiene tranquilo. ¿Pero y en la pista? O sea, cuando estáis jugando, ese momento en que os cruzáis por ahí en defensa y demás, ¿no hay algún susurrito? Más bromas, hay más bromas que pique. Claro, ahí no decimos más que otras cosas. Pero con la idea de desestabilizar, de sacar de un poquito del partido al otro. Sí, puede ir un poquillo incluida. Hace mucho que nos vemos, entonces, suele cuadrar que hay muchos meses, entonces nos hacemos bromitas.